¿Quieres tirar delante mío o no? No. Si te voy grabando. No, 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 porque no sé dónde estoy. ¿Quieres tirar delante? Ese tramo va mucho. Casi me hago un... Es que un recta y es puta madre. Es muy guapo ese tramo. El arisi, ¿no? El salto, ¿eh? Lo primero que tienes que hacer es que se lo... A ver, va. Vamos. Charco. 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 Cuidado que hay en barro Me he mojado todos los cafetines Se escuchaba la bici, al menos, no sé Cerro no la he visto, pero escuchaba Cuidado la raíz Ojo aquí Cada vez está más hundido eso Me ha tocado el pedal y todo ¿Sí? ¿Podemos? Pues seguimos ¡Epa! Derecha ¿Tiro? Sí, tira No sé Joder Buenas, buenas ¿Qué haces? ¿Ha quedado el típico? Si tío, no lo veo bien ¿Vas ahí arriba? Yo tampoco lo voy a salir Con plataforma he hecho una vez y me fui recto Si viene el primer tramo de los árboles El primer tramo es peor Si, ya verás, está roto Esto que vendrá ahora Esto Esto es el primer tramo Estas regueras Tío Sí 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 Tienes que intentar bajar recto Y ahí abrirte Que mientras te vas abriendo la base hace más larga y te da más tiempo a frenar Y el suelo El suelo hoy frena Y mirad para adelante Si te vas recto ya te freno yo aquí Por el medio Por el medio Pero ves aquí abajo el surco este ¿Ves que? ¿Ves que hay trazada para la derecha? Buscar este penalti Y si no giras ya estoy yo aquí para... Para hacerte un placaje Vas bien Ya está, esa velocidad va bien Ya Otro día Otro día Mierda Se mató En bici no te hubieras caído El único problema es que al bajar te embales un poco Pases por encima esta piedra Si pasas por encima esta piedra Aquí te vas muy recto Te comes todas estas Sí Y ya vas botando Y ahí ya te cuesta Es que no me da miedo eso Tienes que hacer... Ahí no hay problema, ahí no hay nada Pues es ahí donde me da miedo Pues ahí no hay nada Y luego ya es seguir esto Te lo digo mal Si fuera todo piedra me lanzo Si es todo piedra Pues hoy está bien para hacerla el suelo Sí, sí está Hoy está para frenar En verano aquí que está seco cuesta más Y el primer día que pasa Miro al suelo, ¿no? Me quedé apuntado aquí O sea, me quedo... Me ha quedado un par de veces la bici aquí Aquí Aquí, la rueda ahí Por eso que vas frenando Giras pero que no la encaras bien Y ahí no, apuntas aquí Y te quedas aquí así Pero te aseguro que también te lo vayas en seco Ya Hoy estaba bien, ¿eh? Sí, sí, no, no Por eso la he hecho, seguramente Si no te lo has pensado Catapum, ¿eh? No, yo aquí no me lo pienso Aquí yo llego y me tiro Es como la S O hago eso o no lo hago Ya... El próximo día la haces, ¿eh? Ya te lo digo Guaya Guaya Que no pasaba Guaya No? No. Guaya No. ¿Dónde es? Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Tira